Pues parece que Pellegrini apuesta por lo que funciona y sobre todo con la coherencia que nos viene demostrando en toda esta temporada. Una manera de jugar muy reconocible del Betis con Rodio Bravo en la portería, una línea de 4, doble pivote defensivo, línea de 3 medias puntas. Ahora entraremos en profundidad con el concepto que se incorpora hoy con Rodri y arriba solo un delantero. Una manera de jugar de Pellegrini que lo que busca es tener amplitud por los costados, sobre todo con la incorporación de Miranda, lo cual puede obligar a Rodri a abandonar la banda e incorporarse por el carril central, donde seguramente esté también Fekir y de esta manera tener o al menos intentarlo superioridad numérica. Con Andrés Guardado un poquito más suelto en labores ofensivas y con Guido Rodríguez siempre como ese estóper, como ese triángulo defensivo por delante de la defensa para mantener el equilibrio. Mismo concepto por banda derecha, lo que ocurre que aquí sí cuenta Pellegrini con un doble lateral, un futbolista de ida y vuelta en labores defensivas como Aitor. Este 2 contra 1 al lateral rival es lo que suele generar que el Betis tenga no solo amplitud sino superioridad y muy buen centro, tanto con Emerson como con Aitor. Después arriba la incorporación siempre de Borges Iglesias para no solo jugar de cara sino realizar prácticamente toda la finalización y esos son números propios en 2021 del delantero que tiene el rabete y balompié. En definitiva un Betis que a la hora de irse hacia arriba es muy reconocible, muy ofensivo tanto con los laterales como con Aitor y por dentro movilidad, último pase y con la incorporación de Rodríguez. Esa magia, esa manera de jugar ADN Betis que hoy nos puede dar un plus de calidad ante un equipo Isidro, luego lo veremos en profundidad, que tiene en el centro del campo. Gracias. 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 Gracias.